¿Y qué pasa chavales? Se viene para aquí, estoy en un nuevo vídeo, como veis estoy en un nuevo vídeo para el canal y como veis aquí, una nueva serie en mi canal, hace unos días hice una encuesta de que si queréis que hiciera una nueva serie con mods en Minecraft y puse tres opciones y la más votada fue que amabais a Jesús, como buenos cristianos que sois bien hecho, pero también luego el que más votos tuvo fue el sí, así que aquí tenéis la nueva serie y bueno, hay unos 20 o 21 mods más o menos los que he instalado y os voy a decir el pack de texturas que tengo aquí que es Persistence, pero tiene algunas cosas de este otro, como las armaduras y tal, así que bueno, dicho todo esto y esto tiene que estar en difícil y aquí estamos, perfecto y ahora vamos con el vídeo, bueno antes de empezar bueno, ya estoy empezando de mientras, quiero mandar un saludo muy fuerte a BlackArrow78, muchísimas gracias por ser miembro del canal por estar todos los días comentando mis vídeos, gracias por haberme traído a tus suscriptores y por eso aquí abajo en la descripción del vídeo tendréis el link de su canal para que os suscribáis y dicho todo esto, como veis estoy intentando picar y uno de los mods son Dynamo Street, que añade pues árboles más más reales y bueno, el caso es que como veis está costando mucho, pero bueno, nos da 16 de madera y un palo que bueno, el palo ese te lo puedes meter por el culo porque no me hace mucha falta, pero bueno, como veis tarda muchísimo pero bueno, es normal y también como veis tengo el mod que te indica pues el objeto que estás cerca, por ejemplo aquí césped y de que mod es, en este caso es de Minecraft, así que bueno, perfecto, ahora cogemos todo esto y ahora, exacto, hacemos la mesa de crafteo y ahora hacemos, ah no, no, tengo que hacer un palo más, vale, perfecto tengo que hacer unos palos para hacer el hacha y con el hacha pues se me será mucho más fácil lo que es romper esto aunque estoy viendo que me va a costar igualmente mucho, pero no pasa nada, aquí tenemos tiempo de sobra, 27, eso está muy bien porque así ya, con que haya roto dos, no voy a necesitar nada más, aunque hay una cosa que me está extrañando porque he hecho varios mapas y cuando me instalé por primera vez este pack de mods, sí me iba todo bien, todo correcto pero el problema es que hoy, justo cuando estoy empezando a grabar esto, no sé por qué, pero hay animales del zoo bueno, ya sabéis que mod es, el zoo, creo que es, o zoo, o no sé, es un nombre muy extraño pero lo extraño es que esto no, no, para dos no merece la pena no no en serio, me he hecho 55 botones, mira chaval, mira chaval ay dios mío, bueno voy a coger otro de estos, perdonadme de verdad, he hecho 55 botones, estoy flipando bueno, claro, entonces el problema es que antes aparecieron un montón, pero un montón de animales y ahora no aparecen tantos y los que si aparecen son animales normales del minecraft cuando antes no había ninguno, es decir, no había ovejas, no había cerdos, no había vacas y ahora está plagado de vacas, cerdos y ovejas, pero no hay ningún, hay muy pocos del mod bueno, hay muy pocos del zoo, y eso no sé, no sé cómo solucionarlo entonces no sé qué hacer porque ya lo he desinstalado, lo he puesto a instalar y pasa exactamente lo mismo entonces no tengo ni idea, entonces he decidido hacer esto y ya está, he actualizado todos los mods pero ya está, y entonces estoy grabando y bueno, he visto algún, alguno, pero muy pocos y ya está, vale, hay una cosa que no he quitado, música, sonido, no, esto, a ver, chat, esto está en opacidad 20 pero lo que no he quitado es el salto automático, vale, eso es lo que estaba buscando no sé por qué me he puesto a buscar de todo, menos lo que tenía que buscar vale, aquí hay una rata, esta rata, bueno, estas ratillas me van a servir para comida si es que la dan, no, no la ha dado, vale, perfecto no dan comida, o sí, pero dan pocas veces, vale, no sé por qué está esto aquí, la roca musgosa sinceramente, vale, esto es lo que estaba buscando yo también, ya que tenemos ah, claro, pero no tengo comida, ese es un problema, vale, voy a poner un indicador ahora mismo aquí perdonad, no, cómo era, era la B, era la B, vale, cueva, guardar, guardamos ese indicador porque ahí hay una cueva y ahora lo que hay que hacer es buscar comida porque, bueno, he sido tonto y me he hecho un poco de daño con caída y tal, entonces he perdido un muslito y ahora lo que hay que hacer es buscar comida, busco comida, yo siempre hago lo mismo madera, cuando tenga madera de sobra para mucho tiempo, pues ya busco comida aunque estoy viendo que no, que no hay se está quemando el árbol por la lava, evidentemente vale no entiendo muy bien qué pasa pero aquí hay un montón de enemigos, debería de haber un montón de animales y dragones eh, tengo un mod de dragones, de dungeon pero bueno, eso ya lo iremos viendo mientras avace la serie lo iremos viendo y no encuentro a ningún animal que pueda comer bueno aquí hay, vale, aquí hay uno este vale perfecto ya tengo un poco de comida aunque necesito mucho más pero a ver si encuentro alguno más que ya os digo que todos los casi todos los animales si no todos de ese mod te dan comida aunque me está costando mucho encontrar y necesito pues comida ya o sea muy rápido vale, aquí hay un gato o lo que es esto vale, un diablo de Tasmania que bueno, como veis ahí da comida y eso es muy importante vale, qué es esto a semillas de trigo que no interesan a nadie bueno, voy a seguir buscando un poquito más de comida porque con con dos cosas bueno, con dos filetes no voy a poder hacer mucho, la verdad pero bueno aunque los indicadores me sale aquí como que hay más comida, ¿no? vale, aquí un poquito más de comida creo yo sí el búho este me lo voy a comer vale, este no ha dado nada ni siquiera experiencia vale, pues nada las arañas no me las puedo comer y lo que voy a hacer es me voy a hacer un pico de piedra voy a hacer un pico de piedra no, sino de madera porque no tengo piedra pero ahora lo que voy a hacer es coger la piedra esta la piedra y me voy a hacer uno de piedra muy importante para poder así picar más rápido etcétera, etcétera vale, los botones no sé por qué los he cogido pero bueno el caso es que ahora esto ya podré picar mucho más rápido y ahora me voy a hacer una espada porque la necesito evidentemente necesito la espada me la hago perfecto y ya tengo un poco de armas y ahora me voy a hacer un horno porque aunque sea poco necesito comer porque no tengo se me están bajando los muslos y necesito comer ya vale necesito un poquito más de piedra aquí está ya está yo creo que con esto es más que suficiente sí, es suficiente vale, ahora ahora esto vaya por Dios perdonadme y me lo voy a cocinar rápido venga por cierto este pack de mods este pack de texturas perdón me gusta mucho bueno el pack de mods también me gusta mucho venga se ha cocinado echando hostias venga no pasa nada y comemos rápido rápido hay que comer rápido tres muslitos perfecto venga hazte ya perfecto y ahora esto me lo llevo evidentemente todo esto me lo tengo que llevar pero necesito más comida pero bueno si veo que no aparece nada pues me iré a la cueva y ya está es que no no hay otra y también había sonidos es decir los animales eso si ya era más raro pero hacían sonidos de personas cuando les golpeaba se hacían entonces eran plan que leches pero bueno eso ya parece ser que se ha desactivado o ha pasado algo que se han desactivado los mods o no sé muy bien pero bueno desactivado no puede ser porque están aquí es decir los mods están voy a hacer unas cuantas antorchas me voy a hacer pues unas 8 8 antorchas y ya va siendo hora de ordenar esto un poco vale las antorchas aquí vale también tengo evidentemente el mod que hace que bueno vale no quiero mirar no quiero mirar porque había un enderman voy a coger esto me voy vale 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 maldito creeper que susto digo que coño creo que lo he mirado vale tenía los ojos rojos joder que puto mal rollo me ha dado tenía los ojos rojos me ha dado un mal rollo de la hostia voy a poner esto aquí para que podáis ver joder se me han puesto los pelos de punta de verdad que puto susto vale tenemos carbón tenemos parece ser que la comida no te baja no a ser que hagas esfuerzos como en plan correr saltar mientras corres y que te golpeen si te golpean pues evidentemente al recuperar muslitos pues se te baja lo que bueno los corazones perdón se te bajan los muslitos cuando estás recuperando corazones vale bien esto aquí perfecto ya tenemos un montón de carbón aunque bueno yo soy de esos que me tiene que sobrar no me tiene que sobrar sino me tiene que sobrar el doble o el triple de lo normal para que yo esté contento para dejar de buscar claro vale ahí está el maldito enderman como veis que tiene los ojos rojos da un mal rollo de la hostia pero bueno estoy escuchando una araña posiblemente esté por por alguna zona de aquí abajo o lo que sea pero bueno espero que os guste este pack de texturas porque a mi me gusta la verdad he visto algunos y este es el que más me ha convencido es decir es bastante limpio vale y hay algunos que no distinguía lo que es la piedra con otros materiales es decir por ejemplo el carbón cuando está oscuro pues apenas lo diferenciaba incluso el iron me dejaba un montón de iron en plan esto que le eches es y si no llega a ser porque te lo indica y que pone ahí mena de carbón de minecraft y eso no sé es decir no me guiaba entonces decidí este que se nota que bueno que se nota cuando es iron cuando es carbón cuando es de todo pero bueno vale más carbón importante cuanto más carbón mejor vale voy a coger unas cuantas antorchas ya vale unas 32 antorchas va de lujo yo voy a seguir con el carbón aunque si encuentro iron muchísimo mejor muchísimo muchísimo mejor y no sé si he cogido la mesa de crafteo si la he cogido y ahora mismo me voy a hacer más picos unos cuantos picos más a ver donde está aquí supongo me voy a hacer tres aunque bueno no he cogido mucho vale no pasa nada voy a coger un poquito más cuando tengo dos tres vale ahora si me voy a hacer otro pico más para tener de sobra para un para un rato y ahora cogemos la mesa y seguimos picando espero que no se meta un creeper ahora mismo porque como entre un creeper donde yo estoy muero prácticamente muero yo creo que podría quitar ya el indicador el de la cueva lo voy a quitar ya porque ya estoy en esta sería creo que es la misma además pero bueno cuanto tengo vale yo creo que ya es más que suficiente voy a coger un poquito más de carbón para tener experiencia y poco más vale ya tengo carbón vale va un poco de lag y eso que no estoy en single player es muy extraño pero bueno voy a buscar ahora mismo iron es mi prioridad ahora el iron que por aquí tiene que por aquí tiene que haber iron es decir es una cueva muy muy grande como veis tengo un mod que bueno las cuevas son así y está bastante bien ya me están tirando flechas ese es mi némesis para quien no lo sepa mi némesis son los arqueros son los esqueletos me parecen muy complicados de matar sobre todo cuando no tengo armadura por eso quiero el iron ya porque lo necesito bueno no voy a correr más porque es que si no vale ya me están tirando flechas vale aquí hay iron aunque sea un poco no pasa nada lo importante es encontrarlo vale bien venga cogemos todo todo el iron que tengamos por aquí perfecto perfecto vale bueno mejor que nada ha sido voy a seguir con la antorcha en la mano para que podáis ver vale 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 aquí hay más iron perfecto esto es lo que yo estaba buscando bien 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 por cierto esto no lo he dicho al principio tenía que haberlo dicho al principio pero si queréis que esta serie continúe hay que llegar a los 30 likes de todos modos lo voy a decir en un comentario o si lo diré en el comentario que suelo dejar siempre en todos mis vídeos y también la descripción del vídeo para que esta serie siga continua para que esta serie continúe tenemos que llegar a 30 likes en cada vídeo en cada vídeo que tengamos de minecraft no tiene por qué ser en todos mis vídeos del canal sino en todos los capítulos de esta serie tenemos que llegar a 30 likes cuando lleguemos a 30 likes eso significa que habrá que la serie continuará es decir es decir si en este vídeo llegamos a 30 likes habrá segundo capítulo si en el segundo capítulo llegamos a 30 likes habrá tercer capítulo y así vale si en el quinto capítulo veo que no llegamos a 30 likes la serie se termina ¿por qué hago esto? bueno lo hago para que vosotros para que yo sepa que esta serie os interesa en el momento que evidentemente no lleguemos a esos 30 likes pues veré que nos interesa que esta serie continúe o nos interesa esta serie o este pad de mod o lo que sea nos interesa ver esto en el canal entonces ahí es cuando dejaré de grabarlo vale así que ya sabéis si queréis que continúe esta serie por mucho tiempo habrá que llegar a 30 likes ¿vale? yo creo que no pido mucho la verdad yo creo que está bien no yo creo que sí no creo que haya pedido mucho vale 32 menas de hierro y eso significa que vamos a hornear esto y vamos a utilizar el carbón y de mientras voy a seguir cogiendo más carbón para conseguir experiencia por si me quiero encantar algo o si veo una mesa de encantamientos que lo dudo pero bueno el caso es que voy a conseguir experiencia y también me gustaría encontrar un pueblo pero esto no será en este capítulo será en el siguiente y ya está vale perfecto de mientras se cocina eso voy a ir también buscando más iron que tiene que haber un montón tiene que haber un montón más que yo no estoy viendo vale está tronando vale aquí hay más iron perfecto aunque sea un poquito un poquito es más que suficiente vale ahí está perfecto como habéis visto no me he adentrado ni siquiera dentro de la cueva como tal estoy justo donde la entrada y no he necesitado más es decir no he necesitado tanto para para conseguir un montón de iron y un montón de cosas como veis o sea estoy encontrando de esto ya estoy vamos voy sobrado ya el problema que no voy sobrado de comida esa es mi prioridad ahora mismo se ha convertido en mi prioridad cuando justo termine de de cocinarse y tal voy a ir a por comida porque es que no tengo mucha comida y esto ya va siendo hora de ordenarlo un poco voy a hacer aquí un hueco voy a hacer un hueco vale perfecto y ahora y ahora esto aquí los botones que me da mucho coraje pero los he hecho esto también tirado como veis tengo aquí madera esto no porque a lo mejor me sirve para algo esto esto aquí perfecto el carbón aquí la piedra aquí yo creo que así está está perfectamente bien vale ahora vamos a seguir cogiendo un poquito más de carbón para tener de sobra y experiencia voy a intentar llegar al nivel 8 y cuando llegue al nivel 8 pararé de coger carbón que será ya mismo para en el siguiente perfecto ya está ya estamos en el nivel 8 y ahora me gustaría salir fuera pero creo que es de noche eso es un problema vale también por cierto tengo un mod de de que hay tormentas más realistas tormentas de arena hay también tornados y no sé por qué aquí hay como una especie de de lluvia ¿no? o tormenta de arena pero como estamos en la cueva parece un poco extraño vale mesa de crafteo ¿dónde estás? aquí estás mesa de crafteo perfecto me voy a hacer una perchera ahí está esto perfecto vale bien 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 poco a poco cuatro me voy a hacer ya esto y me voy espada vale ahí como viento luego me voy a hacer un pico y una espada de iron porque me tendré de sobra y estoy escuchando como viento no sé si lo escucharéis vosotros creo que no pero no no por aquí ya he venido vale y voy a salir ahora porque tengo buena o sea voy a tener armadura completa y etcétera etcétera aunque bueno primero se tiene que cocinar todo aunque bueno no sé por qué lo miro si ahí sale veis horno sale el tiempo que se está horneando y tal perfecto ahora sí me voy a poder hacer el casco que la verdad está muy chulo lo que es la textura de la armadura ahí está parece que estoy enfadado pero es que es así vale el viento ahora cuando eso me hago el pico el pico pues si encuentro raystone y esas cosas pues podré picarlo con el pico y si encuentro diamante que lo dudo en este capítulo no vamos a encontrar diamante pero cuando encontremos pues lo voy a utilizar ahí está el pico de hierro aquí bueno no lo voy a dejar aquí y esto lo voy a dejar aquí y ahora me voy a hacer la espada no es heroico es igual pero bueno ya tengo la armadura completa ya estoy más que satisfecho vale dos para la espada perfecto ya tengo la espada de iron y en el primer capítulo eso está muy muy bien el esto de piedra estoy por tirarlo a ver tiene cinco y esto tiene seis lo voy a tirar no ¿sabes qué? lo voy a utilizar no, no si lo voy a tirar lo voy a tirar porque bueno puedo hacerme un montón y ya lo único que hay que hacer es esperar el hacha no me lo voy a hacer de iron no creo que haga falta y ya está ya solo quedaría esperar a que se cocinara pero lo voy a dejar aquí así que nada chavales esto ha sido todo espero que que os haya gustado este vídeo si ha sido así si le dais el like o lo compartís se lo deciré un montón ya sabes que si le doy ese like pues me ayudas moralmente de verdad muchísimas gracias por estar otro día conmigo y antes de despedirme quería mandarle un saludo muy fuerte a Black Arrows78 muchísimas gracias por ser miembro del canal por estar otro día conmigo por todos esos likes todos los comentarios que me das en todos mis vídeos de verdad muchísimas gracias y aquí abajo en la descripción del vídeo tendréis el link de su canal para que os suscribáis y ya sé que sí sin nada más que decir un saludo un abrazo y hasta la próxima chavales 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 chavales